¡Oh! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, 5 puntos que dicen gente que buena cosa, pero es cosa muy buena, no se puede decir, y puedes decir cosa muy mala. 5 cosas que no recomiendo usar para usted. Vamos ahora, porque usted está conmigo, con mi apoyo, y usted necesita saber cómo mantener después vuestro resultado, como nuestra misión grande, ¿sí? Por eso. Vamos, número 1. Número 1. Es muy simple. No limpiar los órganos, porque cada órgano tiene su pH. Mucha gente escribe unas recetas increíbles, unas recetas peligrosas, unas recetas que limpian todo. Eso no es un plato para lavar. Eso, organismo, que se limpia solo, que tiene sus cosas. Una cosa que podemos no molestar a organismo, y dar cosas que pueden ayudar al cuerpo a limpiarse. Los fitonutrientes, las cosas amarguitas, como ajo, cebollita, para ayudar al hígado, para con concentración adecuada. Estas cosas sí pueden dar ayuda. Fibrita, esto todo puede ayudar, pero ninguna cosa aparte, tipo de suplemento o alguna cosita de ayudar a limpiar. No, no puede, porque el cuerpo se puede recuperar solo, nosotros no necesitamos molestar a ella. Segundo, segundo, no tomar vitaminas, pastillas, que no recomendaba el doctor, que usted piensa que es muy bien, y usted escuchaba como una amiga decía, mira, este pastillita es muy buena y otras cositas. No, es mentira, mentira, mentira. O sea, vuestro cuerpo pide nutrientes cuando usted va a comer con mi nutrición, todos los nutrientes cada día. Mejor reabsorbar todos los nutrientes, comer todo. Sí, a veces yo supo nutrientes, a veces bajo, para cada persona es diferente, porque depende de errores de organismo. Pero cuando usted tiene alta nutrición, como come todo, más posible que usted reabsorbe esta comida más rápido. Eso es importante, porque no sabemos cómo reabsorben las vitaminas vuestro cuerpo. Es muy, muy importante, ¿ok? Número tres, gente dice comer muchas proteínas, mucha carne, vaca y todas las cosas. No, no sirve para nada. No sirve para nada, porque vuestro cuerpo puede recuperar esta proteína que recogía, mataba, cortaba por aminoácidos, y con este aminoácido se puede construir otro. Es muy autonómico, por eso cuando crece niño o niña, sí, mejor poquito, dar cosas muy buenas, más comida, para después se puede recuperar. Y cada célula se puede romper, crecer nueva, romper, crecer nueva. Y no hace falta dar muchas proteínas. Dentro de nutrición yo siempre mantengo un nivel que no puede molestar a vuestro hígado. Y mejor cuando nosotros tenemos un nivel medio dentro de mínimo y máximo de comida. Eso es muy importante, mucha gente no sabe esto o no quieren saber, porque a veces proteína cocinada, con sal, con azúcar, con fuego, está un poquito riquísima. Por eso necesitamos pensar que las proteínas que pide cuerpo se puede recuperar, se puede subir, pero dentro de nutrición y mantener, porque vuestro cuerpo pide un límite, pero no quiere más para molestar. Ahora, número 4, quiero decir suplementos deportivos. Puede dar muchas molestias para cuerpo, porque es un concentrato de producto, proteína, creatinina y otras cosas. Vuestro cuerpo sabe qué se hace y cómo se hacen los nutrientes, pero cuando usted da toda comida para cuerpo y no moleste a vuestro cuerpo, ningún suplemento deportivo, no hace falta mantener dentro de vuestra comida, dentro de vuestra reacción diario. Por eso muy, muy importante, ¿ok? ¿Vale? ¿Vale? Punto 5, punto, punto 5. Mucha gente dice, necesitamos comer mucha comida para mantener nuestro cuerpo. Tú pesas 80 kilos, pesas 100 kilos, necesitas mucha comida para mantener eso. No, 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 esto no sirve. Necesitamos dar toda la comida con nutrientes, pero más concentrado es 30, 35%. Porcentajes, fibra, celulosa, pectina, insulina, inulina, lo siento. Esto todo necesitamos dar para cuerpo y es muy, muy, muy importante. Por eso necesitamos pensar, lógicamente, que sí, comida mucho, pero ¿qué comida necesitamos dar al cuerpo? Solo que va a ayudar a nosotros y poquito recuperar cuerpo. Gracias que usted está conmigo. Espero que usted va a entender todo. Cualquier cosa que usted no entiende, usted me puede escribir, voy a dar respuesta. Gracias por todo. Chao, chao.